Sí, digamos, este paro es a nivel nacional contra la reforma laboral por el esclarecimiento del caso de Santiago Maldonado y sobre todo porque la ley previsional va contra la ley de legislación laboral contra la ley del trabajo y contra el pacto fiscal que lo que quiere es achicar los presupuestos de la provincia por lo tanto achicar los sueldos estatales y sumergirnos en una ley de emergencia donde corre en riesgo, por ejemplo, la ley de reemplazantes sabemos que en nuestra ciudad hay muchos compañeros que ya, bueno no los vamos a decir precarizados, pero son ocupados de los reemplazos y que en mención de la carrera administrativa tienen la expectativa de ingresar al Estado repudiamos esta ley de reforma laboral porque es un ataque hacia los trabajadores porque es un beneficio hacia los patrones y además porque quita todo lo que es la legislación laboral para el trabajador que es una conquista que empieza con el peronismo y con Agustín todos con Córdoba, ¿no es cierto? y con el villazo, acá con los compañeros de la lista marrón creemos que esta lucha se tiene que dar en la calle el 6 de diciembre hay otro paro nacional esperamos movilizar con los sectores metalúrgicos esperamos que los demás sectores se pronuncien contra la reforma laboral y vamos a estar en las calles tantas veces sea para defender el trabajo digno Bien, ¿cuál es el escenario, el plan de lucha ante todo este escenario? Bueno, en primer lugar la protesta es porque se está viendo se está manifestando el achicamiento del Estado desde ya nosotros como trabajadores del Estado también pensamos en las pautas que se plantean en la reforma laboral de todas maneras pensamos que aparte del recorte salarial y se está planteando además con un techo del 10% en paritarias realmente esto es una vergüenza como también la situación con los jubilados también con la adecuación del aumento por la inflación que van a dibujar desde ya esto más vale que se manifiesta el rechazo y creo que de ahora en más tenemos que movilizarnos para seguir en esta lucha que implica defender los derechos del trabajador También la protesta y el repudio por lo ocurrido con el caso Maldonado Seguro, seguro porque desde ya los medios se están encargando de adelantarse a lo que hay que esperar el 24 que es la fecha en donde se van a plantear todas las pericias Romina, ¿cómo continuará el plan de lucha para lo que se viene? Bueno, nosotros estamos autoconvocados desde ATE y estamos llevando esta lucha que se está dando a nivel nacional y a nivel provincial, ayer estuvimos participando en un encuentro de trabajadores sindicales con una clara tendencia con una clara tendencia a un sindicato profundamente de los trabajadores y no de las burocracias Ustedes saben que hoy un trabajador despedido y esto lo puede contratar cualquier trabajador despedido o cualquier trabajador que esté en problema lo representa cualquiera menos un sindicato por lo tanto nosotros creemos que la solidaridad de los trabajadores es lo que se tiene que empezar a activar como una cuestión clasista como hacemos entre nosotros cuando hay un trabajador que tiene problemas vamos nosotros autoconvocados y así se desdibuja un poco el papel del delegado burócrata y es lo que hacemos, resolver las situaciones a favor del trabajador esto habla de un nuevo sindicalismo y una nueva cuestión de poder de los trabajadores por ejemplo estuvimos participando en el conflicto de Conicel el conflicto de Gomará, de la clínica y así vamos organizando paralelamente otro poder sindical que no es el que negocia con la patronal y el que negocia nuestros derechos Por último, ¿cuál es el mensaje para todos los trabajadores? La idea es que en esta asamblea empiecen a venir compañeros del hospital compañeros metalúrgicos bueno, hoy no están los compañeros metalúrgicos porque están trabajando pero el 6 de diciembre hay una gran posibilidad de salir todos a la calle como se dio el 6 de diciembre pasado que estuvimos acá en la plaza donde salieron comerciantes metalúrgicos plantear la unidad y un plan de lucha contra esto porque bueno, ya se anunció el 300% de aumento de la luz y además el pacto fiscal realmente es bastante es un arma de doble filo porque achica todo lo que es fiscal por lo tanto estatal congela los sueldos hasta el 2020 y digamos, es un ataque a los trabajadores y aparte peligran los reemplazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!